Es la última lanza que le han clavado a la fiesta del Toro de la Vega, la del secretario general del PSOE. Lo rechazo, no me gusta y me parece que en el siglo XXI este tipo de fiestas no debería de celebrarse. Una opinión que no cambia la postura del Ayuntamiento de Tordesillas ni de su alcalde socialista. No sé desde qué punto de vista toma la opinión, no sé quién le ha hablado del torneo o quién no le ha hablado del torneo y sobre todo le invito a que venga el día 16 a Tordesillas a presenciar el Toro de la Vega y que una vez de ahí, pues si a él no le gusta, pues libre de que no le guste. A 11 días de que se celebre la fiesta taurina más polémica, Tordesillas intenta alabar su imagen con su primer congreso internacional del Toro de la Vega. El torneo del Toro de la Vega, un compañero con el que medir las fuerzas. El problema, dicen la desinformación, su defensa es igual, aseguran que una corrida de toros, que ni el animal sufre cuando es lanceado hasta morir, ni hay ensañamiento. Los 10 minutos que dura la lidia, el toro no sufre dolor, dolor, el sufrimiento no se puede medir. Y que esta campaña, que rompe una lanza en contra de la fiesta y tras la que Leo Harlem renunció a ser pregonero... Rompe una lanza contra el Toro de la Vega. ...apenas tiene un 1% de apoyo. Si el alcalde de Tordesillas se empeña en apoyar el Toro de la Vega y hacer un congreso, es porque se ven acorralados ante la posición unánime de la sociedad española en contra del maltrato animal. Los animalistas llevarán el Toro de la Vega a Bruselas para intentar prohibirlo. El ayuntamiento intentará inscribirlo como fiesta de patrimonio cultural para intentar blindarlo.